Estas son las hojas secas del abeto, este es un árbol de abeto con sus hojas, estas surgieron a partir de mayo, del mes de mayo de este año y estamos en agosto y es la época en que el abeto está expulsando las hojas, las hojas se las han secado y las está expulsando, esas hojas se caen. Es casi un cambio imperceptible, todo este sector está mullido de hojas del abeto, pero son finas y por eso casi uno no percibe ese cambio, este es el abeto, aquí contigo está un árbol también, bien lindo. Tiene hojas secas, tiene muchas hojas secas que esas se caen, ya están reemplazadas por estas, estas nuevas, estas surgieron a partir de mayo. Es una cosa secreta, extraordinaria, bien bonita cuando surgen, comienzan con unos puntos, de ahí idéntico a este punto, a este punto que está acá, y de ahí va surgiendo la ramita con sus respectivas hojas. Y luego ahora en agosto, las hojas se están cayendo, acá está, con la brisa se caen, están secas, todo esto acá, el suelo está mullido de hojas. De ahí va surgiendo, acá está, con la brisa se caen, 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 está, con la